Llega la televisión con superpoderes, chistes de a montón Así que ve y dile la banda, DJ Dance Porque este vato contraataca, y este vato es Radame Este vato es Radame Este vato es Radame Este vato es Radame La gente esta muy loca Johnny, la gente esta muy loca Arriba la banda con Betty de Los Ángeles Como se los prometimos hermanos Como se los dije la semana pasada que este programa continuara, seguimos con el maestro Platanito Show Radame es pero hoy vengo muy preocupado wey, porque esta temblando bien cabrón Si wey, si wey, no se supieron que tembló en México Estuvo cañón hace poquito tembló, este, hace como dos meses ¿Cuánto ha sido que tembló? Si, más o menos No manches, estuvo durísimo Wey, yo estaba en mi casa wey, 12 del día wey, me estaba terminando de bañar Me salgo de bañar wey, y empieza a temblar 7.8 grados wey, imagínate el calorón Entonces de repente No manches, me fui a Tepito y a las 12.30 ya estaba la réplica wey ¿Tú sabes que le dijo un temblor otro temblor? ¿Qué le dijo un temblor otro temblor? ¿Y tú de qué grado eres? Wey, esta chingón cabrón, esta chingón wey ¿Qué le dijo una pila otra pila? ¿Una pila otra pila? ¿Qué? Es tu pila Si está, si está bueno No, 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 petejo, ven acá, bueno, no huyas, cobarde No, tú cuenta un chiste, porque nunca cuento chistes wey Fíjense wey, va un pinche mariconcito caminando por la calle wey ¿Se va a ver un pinche mariconcito caminando por la calle? Y de repente wey Hasta que dijiste, va un mariconcito caminando por la calle Va un gallego caminando en la calle Ajá Va un gallego caminando en la calle y de repente ve una cáscara de plátano Y dice, joder, ahi voy otra vez ¡Gracias! ¡ Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! Gracias, wey Oye, wey Acuérdate que pasó esta bola de indios wey ¿Tú sabes por qué los indios antes para hundir el horizonte de las sienas, si? ¿Por qué? Porque así no veía ni madre, güey. ¡Ratalito! 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 Es que pinche mamón eres, cabrón. Cuéntate otro. Te digo que iba el pinche mariconcito caminando. Entonces ahí va el pinche mariconcito caminando y de repente se topa un cabrón, güey, como de un 80, ojo azul, guapísimo, mamadísimo. Salvan de cuenta yo, güey. Ay, cálmate, güey. Pero bueno, el mamado del cuerpo y yo del chile. Ay, cálmate, cálmate. Me acuerdo que iba un gallego, imagínate, en un barco, güey. ¿Un gallego en un barco? Bueno, era uno de los pasajeros y de repente el barco se hunde, güey. Ajá, imagínate. Entonces el gallego empieza a gritar, ¡Help! 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 Y voltea otro y dice, gel no tengo, pero shampoo sí. ¡Majalito! 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 Es como los gallegos que van caminando. Me acordé del maestro que está en la escuela y le dice a los maestros del plenario de clase, hola, buenos días niños, mi nombre es Largo. Y dice Pepito, no importa, tenemos tiempo. ¡Majalito! 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 Te quiero contar, insiste bien, acompáñame. Oye, estaba el niño que le dice a su mamá... ¿Perdón? 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 Es que le arrancan los huevos. ¿Qué pasó? Casi me arrancas un huevo, pendejo. ¿Quién se asomó? ¿Quién se asomó? Llega un niño y le dice a su mamá, 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 en la escuela me están diciendo fin de semana. ¿Por qué, domingo? ¡Ah, no! Es que pendejo estás. Bueno, total, el huey se topa al pinche mariconcito, se topa con el pinche huey de acá a 1.80, mamá dice una chingada y le dice, ¡Qué obole puto! ¡Te voy a coger, cabrón! Y el pinche gotito... ¿Está bien? Pues ahí en la pinche calle, banda. ¿Ahí no caí en la calle? ¿En serio? ¡No! 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 ¡En la calle, cabrón! ¡No! ¡Sí, huey! Así, exacto. Y ahí está el pinche jotito, ¿no? Oye, que estás hablando de jotitos, me acordé del gallego, güey. Que va y se compra una máquina ordeñadora de vacas. ¿Una máquina ordeñadora de vacas? Y dice, joder, ¿cuánto cuesta la máquina? ¡Cincuenta pesetas! Entonces le dan la máquina ordeñadora de vacas. Ajá. Y dice, a ver de qué se trata. Y se pone el aparatito aquí. Y la prende. Y empieza a succionar, güey. Y el güey... Ya se me olvidó el chiste. ¡Jajaja! 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 ¿Ven cómo es normal? ¿Ven que no estoy tan mal? ¿Ven que se puede hacer como yo? ¿Ven que sí se puede? ¡Ay, comadre, no te había saludado! ¡Ay! 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 Me dice... ¡Me dice mi comadre, gracias! Me dice mi comadre... ¡Oye, Platano! ¿Qué te pusiste que hueles tan rico? Y le digo, calcetines limpios. Le voy a platicar, quítate, cabrón, que estoy platicando un nariz. Estaba tu mujer y yo el otro día, estábamos en el mar. La vida es más sabrosa. En el mar. Te quiero mucho. Y me dice mi comadre, ay, plátano, ¿qué será el tiempo sin ti? Y le dije, Tempo. ¿Qué será el tiempo sin ti? Tempo. Estábamos en mi casa, tu vieja y yo. ¿Qué pasó? En la cama viendo las estrellas. Le dije, chinga, ¿y el techo? Y yo dije que es blanco. El techo, estábamos viendo las estrellas, güey. Nos chingaron el techo, güey. Este pinche, realmente no le entendió, cabrón. El pendejo. ¡Claro! Entonces estábamos, pinche. El otro día me dice mi comadre, comadre, si quieres hacer el amor conmigo, jálame una chichi una vez. Y si no quiero, jálámela dos veces. Le digo, ah, sí, comadre. Tú también, si quieres hacer el amor conmigo, jálame el pene una vez. Y si no quiero, jálámelo 500. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pilata, milito! 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 Bueno, pero total pinche puto, güey. ¿No sabes cuál es el pájaro más... más... que vuela más alto? ¡Más malador! ¿El pájaro que vuela más alto? Sí. ¿El... ¿Morrión? No. ¡El pájaro del astronauta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Oye, espérame. El otro día, y aprovechando que hace poquito fue día del niño, güey. El otro día llega la mamá y le reclama a la vecina. Oiga, ¿por qué le pegó a mi hijo, vieja y estúpida? Dice, pues, me dijo gorda. ¿Y qué querés? ¿Pegándole? ¿Va a adelgazar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinches amargados, güey! El otro día, llega una señora, viene enojona, y se sienta en la cantina. Y voltea a un borrachito y le dice... ¡Es un tanque! ¡Tanque a tu chingada madre! ¡Y es de guerra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wanders! ¡Wanders! ¡Ja, ja, 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 ja! Está un... Está un güey en una cantina. Imagínate. Está el cantinero así riendo y de repente llega una vieja buenísima como tu comadre. Digo, como tu vieja, güey. Es que como yo me la ando tirando a pie, eso que es tu comadre. Pero bueno, perdón. Entonces... La vieja más buena que te imaginas, güey. Ah. Entonces está el cantinero y llega la chava y dice... ¡Hola! Y el cantinero, ¡Hola! Y le empieza a meter los dedos a la boca. Al... ¿La vieja? La vieja, güey. Hola, chiche, güey. Hola. ¿Cómo estás? Bien, güey. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Alberto. Trabajas aquí. Ajá. Conoces al gerente y luego... Ajá. ¿Le puedes dar un recado? Ajá. 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 Y la vieja, dile que no hay papel en el baño. Ajá. Ajá. ¡Gasta el libro! 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 Ay, no mames, güey. Está la pinche revolución. Están los pinches putazos acá. A todo lo que da, güey. ¿Y el puto? Sí. Ah, el pinche puto, güey. El güey que se topa... ¡Uuu! Pues es que no me dejan también. Vienes a chambear. ¡Gasta la madre! Acuérdense, banda. Acuérdense, banda. Acuérdense, banda. Que me está viendo aquí Radamés contra Taka punto com. Van a estar pasando aquí, este... Los twitters de Radamés, de La Wanders. Va a estar... Mi twitter es... Arroba La Wanders Lover. Aquí va a estar pasando. Exacto. El twitter de la banda Confetti. El twitter del DJ Chomas. Todos los twitters van a estar pasando por aquí, banda. Recuerdenlo. Gracias por estar aquí. Y les quiero recordar que ya estamos en la gira de la pelea del siglo. Por eso estamos así vestidos. Pues estamos en la gira de la pelea del siglo. Platanito contra Radamés. Y de referee, la Wanders Lover. Oye... Pero no, no, no. Ahorita que dijiste Wanders Lover, se me acordé del güey que llega con el padre. Dice, padre... ¿Usted es el que aleja a las putas de la mala vida? Dice, ¿qué? ¿Usted es el que aparta a las mujeres de la mala vida? Dice, sí, hijo. Pues apárteme dos putas pa'l viernes. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah, ah! Mandamos muchísimos saludos a toda la gente que nos está viendo. A Ronnie de aquí de Los Ángeles. ¡Qué chinga su madre! Mandamos saludar, mandamos saludar también a nuestro compadre Jorge y a Eleida, que son carnalísimos aquí de Los Ángeles. Les mandamos un beso. Sí, que los amamos. ¡A Omar! ¡A Omar! ¡A Ramona! ¡A Ramona! ¡A Ramona! ¡A su madre! ¡A Pati! ¡A Ramona! ¡A sus hijos, a sus preciosos! ¡Que cuide a mi vieja! ¿Sabían que por acá tengo a mi papá? ¡Ah, sí, eso está bien cabrón, banda! ¡Banda, no pierdan de visto este pinche pedo! ¡Que pase el papá! ¡Exacto, exacto, Wanda! Pero fíjese, banda, fíjese, banda, que con Fetitas Salinas encontramos a su papá Plátano. No manches. No encontramos a su papá de Confetitas Salinas. He ido de mojado y lo encontré. ¿Verdad que no lo encontrábamos? No. Y este programa, aparte de risas, también es un programa para llevarle felicidad a la gente. Ayuda a la comunidad. Ahora, ahora, Plátano. Sí. También quiero que me ayudes con esto. Normalmente en cada programa, pues aquí nosotros decimos puto, pendejo, hacemos desmadres, chingue su madre, pero también le enseñamos a la banda algo que sea bueno. ¿Qué consejo le puedes decir? Ahí está. ¿Qué consejo le puedes dar a los chavos? Por ejemplo, una vez uno de la banda... Pues que consuman mota fina, o sea, no compren cualquier porquería. Si es cocaína, que sea buena. Analicenla primero que no vaya a ser cualquier polvo. Ahora el papá. Ahora el papá. A ver, ok. Pero pues de confetitas salinas, hemos encontrado a su papá, y quiero que pase por favor su papá. ¡Que pase el papá! ¡Alante! ¡Que pase el desgraciado! 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 Si no tienes un desgraciado... ¡Por eso salió hecho mierda! ¡Tu puta madre! Por eso... ¿Puedo seguir contando el chiste de mi foto? Sí, perdón. Yo les quería recordar algo... Dime, dime Juarez... Bueno, aparte de los saludos... ¡Puérrate que me acusaste! Permíteme, permíteme. Entonces les digo que está el potito y le dice el güey, es el cabrón. Me acordé, güey, que estaba el juez, estaba el juez con el acusado. Y le dice el juez al acusado, a ver, entonces, narrenme los hechos. Le digo que mi vieja bajó a la cocina y accidentalmente, accidentalmente se clavó el puñal, se clavó un cuchillo en el corazón. Y así, como quince veces. El pendejo, la mató él, el pendejo. Este pinche chiste, este chiste se lo quiero dedicar a mi compadre, el plátano, que sabe chingón. En el aeropuerto de Holanda, fíjate, que este güey, ¿quién será? Y el puto... Quijoflete. Quién será, ¿quién será este güey? Es, es yo. Es Don Quijote. Espérame, mejor que ven, comandre, vamos a bailar este nuevo baile, que se llama la empanada. Es como la lambada, pero con la carnita adentro. Fíjate, cuando te voy a dedicar este pinche chiste a mi compadre, ojalá que me deje contarlo. Tres güeyes... Ya no vas a contar el del futuro. Ya se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado. Y ese me gusta mucho. Ahorita que me acuerde lo vuelvo a contar. Bueno. Yo te lo cuento. ¿Tú sabes lo que sienten las mujeres cuando sienten un pene enorme? ¿Qué cara...? ¿Qué cara...? ¿Qué cara...? ¿Qué cara...? ¿Qué cara...? ¿Qué cara...? Lo quise decir en inglés. ¿Tú sabes qué cara ponen las mujeres cuando sienten un pene grande? ¿Cuál? ¿Sabes o no? No. Yo sí. ¡Pato! No te doy otra nomás. Yo también sé. ¿Sabes qué? Eso. Oye. A ver, tú chiste. Fíjate, cabrón. Tres güeyes. Fíjate, Diego. ¿Es el dedicado al compadre o el del puto? No, el dedicado al compadre. Fíjate, fíjate. Ánimo. Ánimo. Fíjate. Tres cabrones en el aeropuerto de Holanda. Ahorita que dijiste tres cabrones me acordé que estaban... Estaban dos prostitutas. Ajá. Ahí en Alameda, ¿no? Ajá. En... En el primero de enero. Entonces le dice una prostituta a la otra. Oye, ¿y tú qué le vas a pedir a los reyes magos? O sea, lo mismo. 200 por una mamada, 500 por un palo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Wuh! ¡Flatanito! 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 a comunicarlo por medio de señas y dice el holandés me voy a mi trabajo regreso voy a la cantina me echo tres tequilas, me voy a mi casa, llego con mi vieja y cojo y cojo dice el otro pendejo, yo salgo de mi casa me voy a trabajar, trabajo me voy a mi casa pero en el intermedio me meto una cantina y me chingo cuatro vodkas me voy a mi casa llego a mi casa ahí y cojo dice el pinche mexicano, yo estoy en mi casa me voy a trabajar me regreso al trabajo y antes de ir a mi casa me meto una cantina y me chingo salgo de la cantina llego a mi casa llego, 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 ll No, es que lo contaste mal. Así no va. Pero que ente la guantes. Mira, sales de su casa como... Y aparte le tienes que poner ojitos a los ojos. Ojitos a los ojos. Ojitos a los ojos. Ojitos a los dedos. Pero, a ver, cuídamente ya echó más bien. ¿Qué pasó? Porque si la cagué, pues me vale madre. La cagué y ya no pasa nada. Pero no, estás bien. Pero no era así. No es bien pendejo. Pero si la cagues plátano. Y me voy a mi casa, me cojo a mi vieja. Y el pinche mexicano, en lugar de tomarse cuatro, se toman como 20 tequilas. Pero es que aquí dice, veo a mi vieja y me regreso. No, cuando llega... No, no, no. No le discuten a estos cabrones del chiste. Llega un güey, el doctor. Doctor, dice que me tragué un pene. Dice, ¿qué? Me tragué un pene. Dice, ¿cómo crees? Me lo tragué. A ver, mire. Platanito, 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 platanito. Johnny, la gente está muy loca. Quiero que venga la banda Confetti, por favor. Que venga la banda Confetti, por favor, de Los Ángeles. Que venga la Wonders, que venga mi compadre Plátano. Hola, George. Gracias. Vénganse para acá. Ya donde está el DJ Chomas. Confetti, a Salinas. Espero que les haya agradado esta nueva sección que vamos a tener invitados. Gracias, platanito. Gracias, Robert. De suerte con tu programa y te queremos mucho, mi verdad. Gracias, gracias. Gracias a la banda Confetti. A mí también me sabes. La Wonders Lover, ya saben todos, el DJ Chomas, Confetti, a Salinas, encontró a su papá. Estamos contentos. Y bueno, nos vemos la próxima semana, plátano. Pero una, 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 antes de ver, una foto de como de fútbol. Todos así como, una foto de fútbol. Pero bueno, antes como la banda Confetti de Los Ángeles no sabe, como la banda Confetti de Los Ángeles no sabe, antes en el programa pasado yo decía, si la vida te da la espalda, agarren las nalgas, aquí ya lo cambiamos. Aquí yo voy a decir, no por mucho madrugar. Chúpame las chichis, por favor. No, no, antes no crees. Chúpame los huevos. No, no, no por mucho madrugar, ustedes van a contestar. Yo no voy a decir. No, 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 no es real, no. Le acaban de cagar la cara al pinche ángel. Pero bueno, ustedes, yo voy a decir, no por mucho madrugar, ustedes me contestan. Vas y chicas a tu padre. ¿Me ayudan? Gracias banda, a los que nos vieron ahí de internet. Borrer la voz. La página ralamescontrataca.com. Que Dios los bendiga. Y recuerden, no por mucho madrugar. Vas y chicas a tu padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!